Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que parece que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social es una pinocha, es decir, es una mentirosa, ya que ella habría indicado a través de una conferencia de prensa que se estaría ayudando a las personas que por las protestas en ICA habrían sufrido algún tipo de accidente, lo vamos a llamar así, o habrían muerto en estas protestas reclamando sus derechos. Ella indicó que estaban haciendo seguimiento a las familias y le estaban brindando su apoyo, pero las familias la desmintieron. Le indignan las promesas de Dina Boluarte, pues ningún programa de apoyo social la ha auxiliado. Bueno y acá te presentamos las declaraciones de Dina Boluarte cuando fue a ICA e indicó que les estaba ayudando a las familias, incluso habría pagado el sepelio de aquellas personas que reclamando sus derechos pues salieron heridas por la Policía Nacional y en algunos casos con patriotas muertos. A través del programa Juntos del MIRIS nos pusimos a disposición de la familia y acompañamos en todo el momento hasta el sepelio de este jovencito, así es que nosotros también hemos estado acompañando en el dolor de las familias. ¿La han llamado del programa Juntos o de ese ministerio? No, no nos ha llamado. Asimismo denuncia la esposa del joven baleado que nunca han pagado el sepelio, que nunca les han brindado ayuda. La tía del difunto Johnny Quinto no puede contener su rabia. La familia costeó todos los gastos de su muerte. Todo lo que ha hecho el gasto para mi sobrino, para su cajón, para su sepelio, para su entierro, todos los gastos nosotros hemos hecho. Cuando el periodista le increpa del actuar de la ministra prácticamente indicándole que es una mentirosa, lo bota, así literalmente lo saca de su despacho y le dice, señor de Willas, retírese. Tuvieron que pagar todo el traslado del féretro, tuvieron que pagar el entierro, ella tuvo que pagar todo y hasta el momento está en la bancarrota. Su padre está totalmente endeudado, entonces le digo, ¿por qué está mintiendo? ¿Qué es lo que está pasando con la señora Yonay de Nica? A ver, en primer lugar, en primer lugar, señor, le voy a agradecer que no me diga mentirosa. Porque yo acá tengo el informe del personal del MIDIS que atendió, que atendió. Yo creo que respetos guarda respeto. No, por supuesto, yo lamento esto, de verdad, porque entonces le están mintiendo a los funcionarios. Porque el que usted tenga un micrófono, el que usted tenga un micrófono ahí, señor, no le permite ser malcriado. No, por supuesto, pero... Yo no le permito que usted me diga mentirosa. Yo tengo acá el informe del personal del MIDIS. Pero la señora telefónicamente nos llama y nos dice, ¿el administramiento o el Estado miente porque no recibió nada? Yo acá tengo el informe del informe. Le está mintiendo, con todo respeto. Voy a verificar, voy a verificar, porque aquí en el MIDIS habemos personas que trabajamos sumamente responsables. ¿A quién de las víctimas usted ha llamado personalmente? No, yo no he conversado con ninguna de las familias porque inmediatamente se pusieron en contacto los jefes territoriales donde ocurrieron los hechos. Y se empezaron a canalizar a través de ello toda la atención dentro de nuestras competencias. Pero ¿por qué mejor no pedirle, darle las condolencias a las familias? ¿Por qué no las llamó? Si verificar, si Yonaida, si Claret, si Judith o si Edith han recibido el apoyo, ¿no? Todas las víctimas nos están diciendo que el MIDIS está mintiendo, el gobierno está mintiendo. Bueno, eso es lo que usted acaba de afirmar, no lo voy a contradecir, le voy a agradecer. Por favor, señor periodista, nos deje los teléfonos de las víctimas para poder, como reitero, corroborar lo que el personal del MIDIS ha informado. En PCM no se ha generado un decreto de urgencia como con Inti y Brian, ¿no? Para que a través de un presupuesto multisectorial se ayude definitivamente a todas las familias por igual. Es que probablemente lo que usted sugiere lo vamos a ver mañana en el Consejo. El hecho de que no hay un decreto de urgencia y recién se toque mañana, ¿no es una muestra de la incapacidad del gobierno? ¿No deberían hacerse cambios en este gobierno por esta desgracia y paro? Gracias, señor Huilar. Usted sigue siendo irrespetuoso, llamándonos, poniendo... Incapaces, tal vez, como lo que ha dicho el alcalde de Moche hoy. Ha dicho que no hay capacidad, no hay efectividad. Y hablo de todo el gobierno, no lo de la cartera aquí, por si acaso. ¿Usted vino a pelear, señor? No, he venido a buscar respuestas. Ok, gracias. Porque duele lo que nos dice la población. Le he dado las respuestas de manera muy respetuosa. Y le voy a agradecer también que Huilar alguna vez sea respetuosa con uno. Muchas gracias, buenas tardes. En medio que se molestó la ministra y realmente lo sacó. Realmente insólito de que esta ministra o el gobierno saque beneficio de las víctimas mintiendo, diciéndoles que les han apoyado cuando no les han dado absolutamente nada. Conflictos sociales que muchas veces traen, pues, consigo pérdidas de vidas humanas y otras personas lamentablemente heridas sin la capacidad económica de salvar a sus seres queridos. Amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale mucho like. Y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuantosito de suscribete. ¡Suscríbete a nuestro canal!